Hoy el tema en la sesión del Consejo Distrital fue una radiografía de la prestación de los servicios de salud en la ciudad. Los pacientes oncológicos son los que más padecen por sus tratamientos, que en la mayoría de las ocasiones no los cubre el plan obligatorio de salud. El distrito, a través de su prestador, presta el servicio oncológico y no tengamos excusa alguna. Pasemos de vigilar a ser los prestadores de servicio oncológico. Por su parte, el secretario de Salud del distrito de Barranquilla señaló que están haciendo el CISBEN nivel 4 en varios sectores de la ciudad. Se está haciendo el CISBEN 4, se está haciendo barrio para toda la ciudad y esperamos tener mucho mejor. Pero la noticia buena es que hoy las personas que no tengan CISBEN igual se pueden afiliar porque hay un plazo para afiliarlo. Al tiempo, el secretario de Salud destacó que con la ley del punto final le han cancelado 40 mil millones de pesos a las EPS en la ciudad.